¡Es como si fuera hacker! ¡Yo también! ¡No miréis! ¡Los llores han hecho que salga el safety car! ¿Habéis leído el... 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 ¿no da el beat-ed? ¡Los llores han hecho que salga el safety car! ¡No la conocía! Me guardo esa frase, ¿eh? Me ha molado, me ha molado mucho. La... la frase del safety car, me la apunto, ¿eh? La vi a usar hoy, no sé cuándo, pero... la vi a usar hoy. ¡Los llores han hecho que salga el safety car! ¡Tremenda la referencia! ¿Por qué no pones una puerta que... que... que se note que es la puerta para entrar, ¿eh? Y pones, aquí se entra, este es el loot, coño. ¡Qué tontísimo! Porque pones 300 puertas. Para que nadie sepa por dónde coño se entra, ¿eh? Pero la puerta de entrada... la guapa, ¿eh? Con el... el pibe, el vikingo, el no sé qué, de verdad. Eh... ¿Cómo pongan un cartel que ponga? ¡Eres tonto! ¡Ay, mira qué mono! ¿Qué ha puesto? Señora, calvese, por favor. Sí, levantando ya... Calvese, que es un juego. 150 en... en presebanca. Eh... sí, sí, de hecho, ya la ha puesto. Lo que pasa es que no la han leído. Mira, ahí lo tiene. Hermano, vaya timing. Vaya timing, hermano. Hola, buenas tardes. Esta es la casa que tienen montada. ¡Es una mierda! ¡Esta casa es una mierda! ¡Vete, mete una hostia! ¡Esta máquina va a explotar! ¡La ha cargado la cam! Exploto. La has cargado la cam, lolito, pero tienes mil de charlas ramas. ¿Estás viendo la l-? Qué bonito es tener pareja. Me encantaría tener una. Ahora sí. ¡Precioso! ¡Ahora sí que-! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Merecido, eh! ¡Merecido, eh! ¡Merecido! ¡No crees! ¡Ah, 7000 de chatarra! ¡Vuelta! ¡Hostia, 7000 de chatarra se llevó! ¡Ahora te juegas, tú, rubios! Vamos aquí primero. Un perro, ¿eh? What? 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 Tarifa, déjalo. Tarifa, déjalo. Tarifa... Tarifa, déjalo, déjalo del tini. Déjalo, bro, bro, bro. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Le ha quitado el grab, le ha quitado el grab! ¡Es que...! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No se puede hacer nada! He hecho yo uno de piedra sin querer, tío. Me he equivocado. Vale, pues nada. Baneado el servidor. Dos días fuera. Muy bien, tío. Ya nos ha jodido el puto grupo. Ahora somos tres. Me cago en la puta, tío. Hostia, ¿por qué no me deja? Hostia, no se puede, Luco. Porque lleva mazo tiempo, por eso... ¡Jesu lo ha hecho chocar! No pasa nada, coño. Es uno sin querer, tío. ¿No lo puede romper esto? Que lo he hecho sin querer, tío. ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Vaya! ¡Se va volando, atravesando el techo! ¡Vaya! ¡Lo que acabo de ver, Jesús! ¿Sigues por aquí? ¡Vaya! ¿Sigues por aquí, amigo? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, que era broma, hombre! ¡Que era broma! Dice... No, que lo hacemos con cualquier persona que Karol ha vivido el review 20 veces. ¡Que era broma, coño! ¡O sea, a mí me soplen los huevos! ¡Uy! Lo ha perdido todo. Esto me recuerda cuando me jugué la jatarra. ¡Ay, no puedo, por favor! ¡Me he tomado la mierda! ¡Carola lo volvió! ¿Vi el vídeo del manual que quiere hacer? ¿El tutorial de la casa que quiere hacer? ¡Madre mía! ¿No sabes lo que pasó con Karol y Jesús ayer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, es que es un fumadone de casa. A mí me da miedo entrar. O sea, yo no sé dónde... No sé cómo coño voy a salir de ahí, pero... Es que no entro por miedo, la verdad. Estoy intentando hacer tiempo para no entrar al ras. No os voy a mentir. Ayer iré de agua a Karola. No sé si os estáis dando cuenta que estoy evitando lo máximo posible entrar al ras. Es que tengo miedo de entrar, que me dé ahí un anxiety y no pueda ser... Bueno, no sé, me mataré y saldré fuera y pasaré la vida fuera en libertad hasta que nos abra la puerta aquí el señor. Pero vamos, no quiero saber nada de la casa. No me digáis nada de la casa, de verdad, que ya me está empezando a subir la tensión. Y yo ya estoy mayor y hay cosas con las que no puedo tratar, ¿sabes? Y no querréis que me dé aquí un jamacuco y sácame los streams para siempre, ¿no? Sin saber el final de Sara Miranda. Entonces, vosotros mismos, o me cuidáis o a mí me da un jamacuco y lulululo hasta luego. Vosotros mismos, os quedáis sin saber el final. A mí me la suda, porque ya estaré por ahí arriba. Pero a vosotros no, os quedáis aquí sin saber lo que pasó con Sara Miranda. Muchas gracias, Magiro, por las diez besazos. Seguido, seguido. Gracias a Guapedone, Yuri, Tiburcio, Tiburcio, Tiburcio. Me estoy inventando los nombres también de la gente. Queen, there is only one. Thank you for los bits, por los sub, Guapedone. Bienvenidos, Viker. Muchas gracias por los bitazos. Y mirad lo que pasó en el team, Jack y Fraud. No me interesan los salseos. Si es algo de salseo, es que no me interesa. Yo vengo aquí a reírme, a pasarlo bien. A ver clip donde me lo pase bien. Me la sudan los salseos y es que no quiero ni verlos, me la suda. Fan, no, no, muchas gracias por los bitazos. Me parece un poco pesado. Vale, vale. Es que había leído por el chat que había pasado no sé qué movida con Jack y LMG. Es que no quiero saber nada de eso. Es que ni me he enterado porque no quiero saber nada. ¿Lo ves? Es un glitch de Reven que da mucha risa. Ah, vale, vale. Ahora me lo pasáis. Pues ahora me lo pasáis y lo veo. Muchas gracias, Lili. Que me he caído. Que me he caído. Vale, chicos, hay un drop, eh. Hay un drop. Vamos a ver, vamos a ver. Hay un drop, chicos. ¿A quién estaban imitando? Si estaba imitando a Chocas no le sale muy bien, eh. No le sale muy bien. Coño, los árboles, coño. ¿Qué voy a vivir aquí? Me cago en tu vida, tío. Mátalo, mátalo, mátalo. Ah, ahí vas a poner luz. Mátalo, mátalo. A ver si me sale. Me cago en tu vida. Qué clean. Ha salido. La verdad es que ha salido. Qué clean. Un momento, un momento, que estoy meando. Vale, vale. Pero entonces déjamela conducir. Casi la llevo. La esquina de Papi Gaby es Papi Gaby. O sea, son iguales. No me jodas, son iguales. O sea, hola. No me jodas, tío. La meto para adentro. Voy. ¡No! Recuerdos de mi en Navajer con Gemita, tío. Le digo a Gemita. Digo, tía, lo más importante en el mundo es apagar el motor de la barca. No levantes un pie de la barca sin apagar el motor. Es lo más importante. Si perdemos la barca, estamos jodidas. Efectivamente, coño. Que mando la barca a Cuenca y me morí. Me morí. Algo, cariño, que me muero. Creo que no tengo nada para comer. Un segundo y voy a por carne. Cristina, yo me apartaba de la puerta. ¿Qué cojones? Claro, cuidado, cuidado. ¿Qué ha sido eso? La barida. ¡Folagor! ¡Mátalo! Me ha salido de potra, ¿eh? ¡Puta! Folagor, dime dónde está tu amigo y te perdono. Dime dónde está tu amigo y te levanto tu culo. ¡Folagor, no, hombre! Viene, viene. Te juro que viene. Que no se puede insultar en streaming. No viene, ¿no? Que se enfada Twitch. Por cierto, me han mandado un paquete de Twitch. ¿Deberíamos abrirlo? Me lo presentaré. Ah, claro, tío, el puntero. El puntero de la pantalla. ¿Cómo se llamaba el programa del puntero? Siempre se me olvida, tío. Jesús, muchas gracias con los 300 pitazos, guapetón. ¡Ah, que es época de aceituna! No jodas que vas a la aceituna, Jesús. Yo también he ido a la aceituna muchos años de mi vida. Bueno, en realidad he ido poco, pero he ido. Ah, el crosshair ese. Siempre se me olvida, tío. Soy un puto imbécil, bro. Da igual, no, vámonos, 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 no me jodas. ¡Eh, eh, eh, está en mi coche! ¡Ah, tomar por culo el coche! ¡Haber estudiao! ¡Hostia, eso es un oso! Vale, y está en el agua, está bugueado. ¡Dispara! Dale, dale, dale. ¡Ah! Dime que los mata, por favor. Tranqui, tranqui, tranqui. Dispara, dispara. ¡Y lo deja metidísimo! ¡Puto oso, pero dis... ¡P***! ¡Y lo deja metidísimo, Raúl! ¡Qué me creerá, che! No te pongas ropa, niña, que tengo que atacar el helicóptero, ¿eh? Yo no soy un hombre que está atacando igualmente. Sí, te pega con la ropa. ¡Claro! ¡Eña! ¿O sea, esto es real? ¿Ahora quieren reidearnos o cómo? No estoy entendiendo muy bien. ¡Espera, espera, espera! Gref, hijo, tus lloros han hecho que salga el safety car. ¡Eh! Dije que la usaría. Chavales, está aquí fuera, tío. ¡La puta rata, tío! ¡Tío! ¡Me estoy cabreando, tío! Gref, pues yo no soy de eso. Tío, espera, espera, que esto no lo habéis visto porque está aquí. Esto merece la pena verlo. Espérate. Aquí no ha salido el safety car. Aquí lo que ha venido ya es la ambulancia directamente. O sea, miren esa silla. ¡Tío! ¡Me estoy cabreando, tío! Mucha rabia contenida, ¿eh? Hay que hablar. Ven, sentate a hablar, amigo, que yo te escucho. Y canaliza, canaliza esa fuerza hacia algo positivo y vive la vida. ¿Sabes? Me voy a decir, canaliza hacia algo positivo para que tengas éxito. Pero bueno, yo creo que ya bastante éxito. Tampoco va, tampoco cabuse. Me falta un poco para los demás. Pero bueno, canaliza, canaliza. Mantra. Ha enraidao al Chocas y también a TheGrefg y estos. ¡No jodas! ¿Y cómo le ha hecho Folagor con una Pokéball? Con una Pokéball. Pues igual sí, ha sacado a Charizard de Grootius y, ¿sabes? Al Charizard del Grootius. Ha sacado a Pikachu y ha raideado una casa, el hijoputa. ¿Y el Charmander de la Maritrini qué? ¿Dónde te dejas tú el Charmander de la Maritrini? En el 470. ¿Eres Bobo? Helicópter, helicópter. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Grefg, escúchame una cosa que te voy a decir, Grefusa! Si vienes a mi casa a raidearme, que es totalmente lícito y correcto, ¡llévate la puta trompeta, coño! ¡Llévate todo lo demás también, pero no me de...! No grites. No grites. Que me pongo muy nerviosa, ¿eh? Me pongo muy nerviosa. Muy nerviosa. ¡Dejen la trompeta, Sultan! ¡Llévate la trompeta, coño! ¿Escucháis eso? ¿Escucháis? ¿Lo escucháis? Efectivamente. Son las sirenas del safety car. ¡Está ladrada, me meten con la trompeta! Hola, Zack. ¿Aroya? Bueno, pues tengo aquí, pues eso, mil carbones en un cofrentero. ¿Sabes? ¿Para qué sirve el carbón? ¿Alguna vez habéis pensado por qué los humanos no pueden comer con los pies si realmente los pies son igual que las manos? Es que no, o sea, después de esa pregunta, me la tenía que cargar, tío. Me la tenía que cargar. Me la tenía que cargar. ¿Qué quiero decir? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones te pasa? ¿Qué cojones te pasa? Lo peor es que creo que los dos tuvieron la misma idea. ¡Hola! ¡Qué cabrón! ¿Pero cómo le ha metido esa con el arco de compound, tío? Con la mirilla, chocas. Con la mirilla. ¡Hola! ¿Qué cojones te pasa yo ahí, tío? ¿Qué cojones te pasa? A ver, quiero ver cómo lo ha metido. ¡Hola! No, ha sido predict, eh. O sea, en plan... Es que tienes que calcular lo que tardas en recorrer, ¿sabes? Cuando el tío corre. Más la caída de la flecha. ¡Wow! Muy guapo, ¿eh? Es que mirad, mirad, tío. ¿Cómo lo calcula? ¡Hola! ¡Wow! Muy buena, ¿eh? ¡Qué cabrón! Pero ¿cómo le ha metido esa con el arco de compound, tío? ¡Hé! ¡Hé!